¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, las chilenas para ti. ¿Vos agarrame el micrófono? Que yo esta no me la pierdo. Abrazado a dos chilenas. Ya. No todo lo que brilla es oro. No, para nada. Me agarraste. Hemos sido, hemos tocado. ¡Óximo, eh! Bueno, para terminar la nota, nos vamos a hacer locuras en Uruguay. ¡Vámonos! Besos. ¡Viva! Free Time fue una presentación de SAP, Intendencia Departamental de Canelones, Laser TV y JIE Propiedades.